No creo que el paciente no... el paciente es la piel... ...que es una posibilidad humanitaria, con cana... ...que saben que son... ...de la posibilidad humanitaria, con cana... ...con lo que quieren, con mis ojos, quién... ...son, todo... ...y ya como supuestamente el que diría, ¿sí? Es una posibilidad muy intelectual... ...que es comparada para hacer la nariz, ...de la posibilidad de los departamentos que trabajan. Mala jugada la del otro día, ... tras que ha venido... Si no, eso te diga, yo he hecho para adelante, con armonía y sigo, sigo, sigo. Yo me vivo y sin fin, la vida hay que vivir, alegría y feliz. El cielo se me juntó con la tierra y Dios. El que no tiene fija, no tranca mi domino, cogiste una ficha, hey, 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 caballo ese soy yo. El que no tiene fija, no tranca mi domino, cariño, tido, lomar, los reyes del reguetón, no coge lucha con el rey del vacilón, puro vacilón. El que no tiene fija, no tranca mi domino, guale, hey, 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 El que prende el hambre, es el protagonista de diciembre a diciembre El miedo venga a fichar, es lo que ni se siente El efecto dominó, es de consecuencia Uno recibe lo que uno siembra, con inteligencia Debe de actuar, brilla de tus chichas antes de jugar El que no tiene fichas, no tranca mi domino Felipe López y Maratón, ni saben de salsa Pero en la calle se vio el que manda El que no tiene fichas, no tranca mi domino Vicente Fernández, es de la ranchera Es mejor que conmigo ni se venga El que no tiene fichas, no tranca mi domino Juan de izquierda, que toque merengue Porque aquí se puso pesado el autente El que no tiene fichas, no tranca mi domino Quechibirí, quechibirí Dame chico, déjame jugar Yo aprovecho toda oportunidad Como si fuera la última de mi vida Ahora más una, siempre tengo mil fichas Vive la vida sin complicación Todo problema tiene solución Siempre encuentro mi no Buscarte una pinta No te refieres, que eso es cobertía El cielo se me juntó Con la tierra indio Gracias por ver el video Gracias por ver el video